El potrillo de color amarillo de comercial Barrios Pachalum y Sorpresas de Guatemala, llegando a Rosario Canajal, San Martín Gilotepeque, Chimaltenango. Saludos a nuestros paisanos. Recuerde que repartimos a cualquier parte de Guatemala. Llámenos a los teléfonos 776-26792-7762-6530 y WhatsApp 55234414. Puedes observar nuestros videos en Facebook o YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.